Hace unos días, el Consejo de la Judicatura Federal y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes anunciaron la extensión de la suspensión de sus actividades hasta el día 5 de mayo con motivo de la propagación del COVID-19, afectando con ello a un amplio sector de la población, aun y cuando el Secretario de Salud, al decretar que tenían que ser suspendidas de forma inmediata las actividades no esenciales, excluyó por su importancia y trascendencia social a la Administración y Procuración de Justicia. Lo que nos lleva a cuestionar, ¿no se debería privilegiar, aun en medio de esta crisis, el acceso a la justicia como un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución? Pues sí, debería, pero ello no ha sido posible debido a que las disposiciones procesales que regulan a la mayoría de los procesos jurisdiccionales son anquilosadas y no prevén la instrumentación de medidas para lograr una administración de justicia a distancia. Si bien se han dado pasos importantes en materia de modernización de procesos, como sucede por ejemplo con algunas controversias de carácter administrativo y fiscal que pueden tramitarse a través de un juicio en línea, o con el juicio de amparo que puede promoverse de forma electrónica conforme a la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1-2015 emitido por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, hay áreas en las que los procedimientos se encuentran completamente rezagados, como sucede por ejemplo, entre otros, con los del orden civil y mercantil, en los que si tomamos como base a lo que establecen el Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes y el Código de Comercio, todas las solicitudes que se hagan deben ser ingresadas forzosamente por escrito a través de oficialía de partes del recinto judicial que esté conociendo del asunto, a excepción de las peticiones que se hacen en las audiencias, las cuales pueden y en algunos casos deben hacerse de forma oral, pero para ello se requiere la presencia de la persona interesada en el local del juzgado, evidenciando con ello lo vetusto de dichas disposiciones y la necesidad de actualizarlas. El primer problema con el que nos topamos es que la facultad de legislar en materia procesal mercantil, así como en materia procesal civil, esta última desde el 2017, es competencia exclusiva del Congreso Federal en términos de las fracciones 10 y 30 del artículo 73 constitucional. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente tendremos que esperar a que el Congreso de la Unión modernice las legislaciones de carácter procesal para dar un avance significativo en esos rubros? Opino que no, más aún a sabiendas de que no solo la ley es reconocida como fuente del derecho, por lo que tanto los órganos de administración de justicia y los que ejercemos la abogacía tenemos el deber de abonar en la modernización de los juicios. Nos debemos abocar a diseñar un sistema de impartición de justicia basado en ley, pero con la instrumentación necesaria para que éste tenga la posibilidad de adaptarse a la realidad y que pueda seguir funcionando aún en una situación de emergencia sin poner en peligro la integridad de la salud de las personas. Por supuesto, en el que sean respetados los principios de debido proceso, seguridad y certeza jurídica, y muy pero muy importante que esté al alcance de todos. Me queda claro que no es una tarea fácil y mucho menos rápida, pero se tiene que empezar a plantear hoy mismo, con, sin o a pesar de lo que en ese rubro determinen nuestros legisladores, ya que existen disposiciones procesales que no necesariamente aportan a la solución de los conflictos y que dicho sea de paso fueron creadas en una época en la que no se tenía el acceso a los medios tecnológicos y de comunicación que se tienen hoy en día, evidenciando la necesidad de soluciones alternativas dentro de los procesos, tales como son el uso de las nuevas tecnologías. Esta pandemia obliga a que el aparato jurisdiccional se reinvente, ya que quienes lo integran, así como quienes hacemos uso del mismo, aportemos todo nuestro conocimiento jurídico para que aún con las notorias deficiencias y omisiones del poder legislativo, se dé una solución lo más eficaz y pronta posible a la interrupción que se ha dado la impartición de justicia, y que podrían darse nuevamente en caso de un rebrote, de propagarse una nueva enfermedad o de actualizarse una hipótesis similar. Debiendo en este punto hacer una pausa y preguntarnos ¿qué genera más incertidumbre o inseguridad jurídica para los gobernados? La posibilidad latente de abandono del trámite de un procedimiento porque un tribunal se ve en la necesidad de cerrar sus puertas al público, o la aplicación de instrumentos que, aún no estando contemplados de forma expresa en las codificaciones procesales, puedan facilitar y garantizar el acceso a la justicia. En México, de por sí, la justicia ni pronta ni expedita, no podernos darnos el lujo de que cada que nuestro país entre en crisis, se agrave esta situación.